Desde la gota fría, que ya saben que no dana, feijó el hombre, lamenta la omisión de socorro de Sánchez con la gota fría y asegura que ya no caben las equivocaciones. El presidente del Partido Popular, ya saben, ha participado este viernes en un encuentro celebrado en su tierra natal y ha dado algunas declaraciones. Por ejemplo, durante su intervención ha hecho un llamamiento a la necesaria autocrítica respecto a la gestión de la dana y ha asegurado que la reconstrucción de las zonas afectadas será un trabajo largo y durísimo donde ya no caben equivocaciones. Dice, y estoy seguro, de que el presidente de la Generalitat se comprometerá en su comparecencia esta misma mañana. Bien, así ha sido. También les adelanto que la oposición, después de escuchar a Mazón, ha dicho que a casa, a casa o a la calle. Y que elecciones para 2025 y ya, que nos queda un telediario, vamos. Sí, realmente era una comparecencia muy esperada, la de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana y además que lo suspendió ayer, precisamente por motivos de lluvia. Esta última hora que voy hablando con víctimas de la dana, vamos a llamarlo así, me van contando que claro, que cada vez que vuelva a llover la gente se asusta enseguida, que aparte del dolor, me dicen, no, llueve sobremojado. Y efectivamente, por una parte, pues Feijó, que respalda a Carlos Mazón, no se plantea al Partido Popular cesar a ninguno de sus cargos públicos en la Generalitat Valenciana ni retirar la confianza, lo estamos viendo en estos días anteriores. Y por otra parte, pues Carlos Mazón, bueno, en esa comparecencia, bueno, ha dado una serie de explicaciones, ha pedido perdón, pero realmente también ha cargado las tintas contra el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, que seguimos asistiendo a esa lucha de poderes entre el Estado y la Generalitat. Lo cierto es que cada uno tiene su responsabilidad, eso está claro, y que todavía esto no ha hecho más que empezar. No, 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 no.